Este curso 2023-2024 vamos a tratar de integrar el talento diverso en el mundo del derecho de los negocios. Por tanto, lo importante no es a qué nos enfrentamos, sino cómo conseguimos nuestro objetivo. Y ahí sí es donde FIDE establecerá una serie de líneas de actuación, entre las que seguro estarán dar un contenido real y efectivo a la alianza con el compromiso para la inclusión de la discapacidad, que verá la luz en los próximos días, a la que se han adherido más de 20 despachos, con el trabajo conjunto con la Fundación Espera y con la Universidad Rey Juan Carlos en el Máster de Asistente Jurídico para Personas con Discapacidad Intelectual, que este año empieza su tercera promoción. A través del grupo de FIDE intentaremos que esos alumnos consigan estudiar aquello que les gusta y alcancen el trabajo de sus sueños. Y finalmente trataremos también de tener una visión global para seguir trabajando para que no solamente la discapacidad intelectual, sino todo tipo de discapacidades, discapacidad visual, auditiva, discapacidad física, todas ellas tengan un acceso mucho más sencillo para trabajar dentro del mundo de los negocios.